hola bienvenidos vamos a ver una de las funciones más útiles para la gente que viaja en concreto vamos a ver cómo saber la hora de distintos países en un mismo lugar en la misma pantalla vamos a ir a la lupa si no tenemos la lupa logo de windows botón derecho de la toma pulsación larga buscar primo reloj esta primera opción es clic izquierdo o pulsación corta ya estamos en la pantalla es la tercera opción donde dice reloj internacional por defecto sale nuestra hora local pero podemos agregar horas de diferentes ubicaciones más simplemente pinchamos en agregar nueva ciudad escribimos en el buscador tokyo por ejemplo seleccionamos ya tenemos la hora de tokio que allí son las 15 16 horas podemos agregar tantos como deseemos para eliminar una ciudad pulsamos con el botón derecho pulsación prolongada y eliminamos ahora vamos a ver la última función que nos quedan que es esta la de comparativa de horario aquí nos compara de una forma muy visible en forma de tabla la hora que tenemos en cada momento en cada país viene en este rectángulo marcado la hora actual en todos los países en cali son las una mi hora local las ocho en moscú rusia las nueve y en australia serían las 16 horas